Hola amiguitas, bienvenidas a un nuevo video, yo soy Viviana y bueno, hoy en este videito chicas, les quiero mostrar mis lapiceras y lo que cargo en ellas, yo ya no voy a la escuela chicas, no estudio, pero si hago bullet journal y hay veces que salgo y pues cargo mis cosas, chicas, yo creo que ahorita como ya voy a estar más en casita, porque mi nena entró a la escuela, ya no voy a ocupar tantas lapiceras, yo creo que voy a dejar una, le voy a sacar las cositas que traen y las voy a estar acomodando en mi escritorio, porque pues también mandé a hacer un mueble para marcadores y lapiceros, entonces pues ya voy a llenar esa parte, pero bueno, mientras, ahorita les quiero mostrar las lapiceras que yo cargo o que uso, pues para hacer la agenda, el bullet journal y ahorita que estoy ocupando para hacer portadas de mi nena y cositas así, pues las tengo como más a la mano. Y bueno chicas, miren, primero les quiero mostrar esta, las voy a alejar tantito, esta blanquita con rayas rojas que me la regaló mi esposo, no es de marca chicas, no es, no es de ninguna marca, pero, miren yo le colgué aquí unas, un llaverito y aquí le puse un cerdito, es un, como botón, me la regaló mi esposo porque me dice, me dijo que la vio en, de hecho era de uso, la encontré en un bazarcito y cuando la vio dijo, pensó en mi logo luego y me la compró chicas, y la verdad es que me encantó, yo ya quería una lapicera de estas, de hecho estaba juntando para comprarme una, una clipping, pero pues como ustedes saben si son algo caritas esas, y pues ya estoy usando esta, y bueno chicas, pues aquí tengo las, las plumitas que son de, de Shaza, yo creo que varias de ustedes, este, pues si las, si las ubican chicas, la verdad es que si pintan súper bonito, les voy a pintar con algunas, para que más o menos vean su punta, ahí se ve, miren, y si me gustaron, estas pintan súper bonito, y son de Shaza, y estas me costaron son 100 pesos, miren, pintan súper bonito, después chicas traigo aquí en esta lapicera, las Heli y Roll, traigo 4 nada más, y también me encantan, pintan súper súper bonito, y bueno, de estas, pues nada más tengo, una morada, la rosa, una blanca, y la azul, miren cómo pinta la azul, súper clarito, y bueno chicas, aquí también tengo un estabilo, que son de los points, es el único que yo tengo chicas, este me lo compré en una papelería, y me lo dieron en 15 pesos, y me encanta, pinta, pinta súper hermoso, he querido comprarme los otros chicas, pero por una otra cosa ya, me gasto mi dinero en otras cosas, y no, no he guardado para esos, y bueno, obvio que no puede faltar esta plumita, aquí, me encantan las sandías, de hecho el canal se llama Vivi Sandía por eso, porque me encantan las sandías, y miren, pinta súper bonito, y pues la tengo aquí, después chicas tengo esta que es una paper made clay, negra, y miren, también pinta súper súper bonito, y de estas igual nada más tengo así en negro, tengo un marcador plateado y uno doradito, que pintan súper bonito, y bueno, tampoco puede faltar esta plumita, que es de Bob Esponja, igual me la regaló mi esposo, y es una de mis plumas favoritas chicas, me encanta, y también miren, es esta, pinta súper bonito, me encanta, me encanta también, y pues aquí la traigo chicas, traigo esta que es una de la marca Zebra, pinta de color, y bueno, traigo aquí unas paper made, en color azul, morado, naranja y rosita, y bueno chicas, pues de este lado traigo los crayola, son los crayola lavables de 20, y aparte traigo los super tips de 50, ahí está, con los de olor, estos igual me los regaló mi esposo, y bueno pues traigo un lápiz, de este de puntillas, que me encanta la punta, pinta súper finito, traigo esta plumita que es, que bueno aquí cargo unas de mis favoritas, y miren también pinta súper, súper bonito, traigo esta, y estas chicas que son de mis favoritas, este es un cactus, miren pinta súper bonito, y súper finito, y es un cactus, este me encanta, y bueno chicas, pues aquí traigo una gomita en forma de dadito, un resistor jumbo, que es de esta marca Dixon, me encantan estos, pegan súper bien chicas, de hecho tengo bastantitos esos, y bueno aquí traigo un marcador de mi niso, que es para acuarela, pinta súper bonito, y bueno chicas, pues esto es todo lo que traigo aquí en mi lapicera, en esta rojita, y me encanta, me encanta traer todo chicas, y bueno después tengo esta, les voy a alejar tantito, que no es una lapicera chicas, es una cosmetiquera, pero pues quien no utiliza una cosmetiquera como lapicera, ¿verdad? yo creo que todas, y bueno chicas, aquí traigo los Styler, algo así, no sé cómo se pronuncie, a ver si se enfoca, es Styler, algo así chicas, y miren trae dos puntas, déjenme lo hago aquí, una gruesa y una más delgadita, ahí se ven, miren, y me encantan estos, estos están padrísimos chicas, y los traigo aquí, y bueno de este lado chicas, traigo unos washi tape, que son de mis favoritos, el de sandía y este de banderitas, los cargo aquí, también traigo un diurex chicas, normalito, cargo con esta gomita, que si le doy uso, y esta otra gomita de piñita, también, este marcadorcito de paletita, en tono azul, cargo con estos dulcecitos, que son marcadores también, miren, los traigo aquí chicas, pues para hacer anotaciones, embellecer nuestros apuntes, y bueno chicas, luego traigo estos, que son unos, como crayones de gel, la verdad es que pintan súper bonitos, estos me encantan también, estos los compré en mesones, y me costaron 8 pesos cada uno, evidentemente, Pritcha sacó unos, de la colección de regreso a clases, también están súper padres, esos pintan casi igual, y miren chicas, pues aquí está como pinta, pinta súper bonito, me encantan a mí, y bueno, esto es lo que cargo aquí en este bolsillito, después chicas, traigo, ahí déjenme echarlo de una vez todo, traigo estas plumitas chicas, que son de colores, casi no cierra bien mi cierre, por lo mismo que traigo varias, que, este, estas son de Pritchas, algunas son de Pritchas, la verdad no me acuerdo cuáles, me parece que son estas, pero casi todas las demás las compré en un paquete, y las compré en, en mesones chicas, el paquetito, y pues las traigo aquí, si quieren ver cómo pintan, se las dejo en, en una imagen en Instagram o en Facebook, y bueno, ya en el último bolsillito chicas, pues traigo notitas adhesivas, post-it, estas banderitas, miren, traigo este cafecito, esta donita, una nubecita, estos conejitos, estos de Rilakkuma, que me encantan, y bueno, esta que también me súper encanta, por las piñitas y las sandías, está súper bonita, y esta es de Pritchas, y bueno, pues aquí traigo algunos clips, unos sujetapapeles, clips, clips, estos clips de Koala, y una pinzita súper bonita, esto es lo que traigo en mis lapiceras chicas, y bueno chicas, esto es todo por este video, espero que les haya gustado, les invito a que se suscriban al canal, y bueno, pues nos vemos en un próximo video, adiós. Gracias. 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 Gracias.